Mucha gente me ha preguntado si existe algún tipo de truco o pautas a seguir para subir de división y la verdad es que no soy nadie para aconsejar puesto que no es que esté en platino o en diamante pero como anteriormente ya mucha gente me ha preguntado y creo que mucha más gente me lo va a preguntar en el futuro voy a contaros unos pequeños trucos que tal vez os puedan servir si realmente quieres subir lógicamente deberás seguir practicándolo y tomándotelo muy en serio incluso la gente de diamante en cada partida podría haber mejorado algo de ella piensa en qué cosas podrías mejorar y trata de mejorarlas deja de mirar los fallos de los demás y trata de ser muy crítico contigo cosas como haber gastado una habilidad de más o un prender para matar a alguien haber fallado bastantes minions o haber descuidado tu línea ese tipo de cosas deberías tratar de mejorarlas y pensar que es lo que has hecho mal aún habiendo ganado lo segundo es utilizar personajes con los que sea fácil carrilear partidas en mi opinión personajes como Fizz, Akali, Irelia, Vayne, Nasus son personajes muy fuertes capaces de hacer mucho daño en las teamfights en general personajes muy fuertes en late son una buena opción otra buena opción para aprender bastante es que intentes contactar con gente de platino u oro alto si eres plata o bronce claro y jugar con ellos, mirar sus jugadas, fijarte bastante, que te den consejos, tratar de imitarles eso si encuentras a alguien dispuesto a ayudarte claro y por último y no menos importante, es más me parece de lo más importante y por lo que principalmente quería hacer el vídeo, es el tema del flameo sinceramente yo no soy vuestro padre para deciros lo que está bien y lo que está mal yo no os voy a castigar porque hayáis flameado a vuestros compañeros cada uno ya es suficientemente mayor para saber si lo que hace está bien o mal pero desde un punto de vista egoísta os aconsejo que no flameéis lo que quiero decir es que si realmente veis que alguien lo ha hecho mal no va a ayudarle que se lo echéis en cara poneos en su lugar, tú haces algo mal o algo que otros creen que has hecho mal y lógicamente estarás cabreado por haber fallado te alegraría que viniese otro que posiblemente no lo esté haciendo muy bien tampoco a echártelo en cara para bien o para mal League of Legends es un juego en equipo y depende mucho de tus compañeros para ganar en el momento en el que tú flameas, el otro te contesta e iniciéis una pelea, las posibilidades de perder aumentan puesto que inconscientemente una parte de tu cerebro está atenta a la discusión y no puedes jugar al 100% es más, es probable que por los piques intentéis quitaros el farm, os dejéis vendidos en alguna teamfight, os robéis los buffos, las kills, etc. algo totalmente contraproducente para la victoria de tu equipo como he dicho antes, no te diré que está mal flamear y todas esas cosas que ya sabéis simplemente os digo que para ganar, aunque os cabréis con ellos gritad si queréis o desahogaros con algún amigo pero en el momento en el que le das al Enter para echarle en cara las cosas ahí aumentan las posibilidades de perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!